Chau ragazzi, hoy estamos hablando del tiempo en italiano. Antes de empezar la clase quise ponerles esta reflexión porque me pareció que es muy bonito y muy motivador justo en estos momentos. You'll live a new life for every language you speak. If you know only one language, you'll live only once. Vives una vida por cada idioma que hablas. Si hablas solamente un idioma, solo vives una vez. Antes de hablar sobre el clima en italiano y sobre aprender a cómo formular preguntas sobre qué tiempo hace, cómo está el clima y a poderlas contestar, me parece importante realizar un repaso sobre este tema que son los interrogativos. Sé que ya lo he visto en clase, pero me parece importante volverlo a ver y analizar cada uno de ellos. Para eso he realizado este esquema muy corto donde podemos ver los interrogativos, la traducción al español y tres breves ejemplos. Sin embargo, me detendré en cada uno de ellos para analizarlos a fondo. You'll live a new life for every language you speak. Aquí es un pronombre invariable que se refiere a personas o animales. ¿Qué sé? ¿Quién eres? ¿Qué hay que amato? ¿A quién has llamado? ¿Qué ha estado? ¿Quién ha estado? ¿Qué hay visto? ¿A quién has visto? ¿Qué cosa? Es su pronombre que se refiere a las cosas. Espeso si usa solo cosa. Muy seguido lo vamos a encontrar solo como cosa y se sobreentiende que estamos diciendo la palabra completa. No hay una traducción tan literal al español, pero sí podemos tratar de entender su significado. ¿A qué cosa pensi? ¿A cosa pensi? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cosa fano y bambini? ¿Qué cosa fano y bambini? ¿Qué cosa están haciendo los niños? ¿Qué ché? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa hay fato? ¿Qué has hecho? ¿Qué cosa voy? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Puedes decir adjetivo que pronome? Y se refiere únicamente a cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué hora es o no? ¿Qué hora es? ¿Qué fano y bambini? ¿Qué están haciendo los niños? ¿A qué pensi? ¿En qué piensas? ¿Cuál? ¿Puedes decir adjetivo que pronome? ¿Puedes decir adjetivo que pronome? ¿Qué referirías a personas que acose? Puede ser un adjetivo o un pronombre. Y puede referirse a cosas o a personas. ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu libro? ¿En cuál universidad estudias? ¿En qué universidad estudias? ¿Cuál es la capital de Italia? ¿Cuál es la capital de Italia? ¿Cuánto? ¿Puedes decir adjetivo que pronome? Puede ser si es un adjetivo que un pronombre. ¿E può referirse si a personas que acose? Y puede referirse si a personas que acosas. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos estudiantes se son en clase? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? ¿Poi? ¿Se son aunque comen? ¿Cuándo? ¿Es por qué? ¿En qué dove? En los cuales no me he detenido tanto porque tienen una traducción literal en español. ¿Dove? ¿Dónde? ¿Dove vai? ¿A dónde vas? ¿Dove siete? ¿De dónde son? ¿Dove suceso? ¿Dónde sucedió? ¿Come? ¿Se usa igual que en español? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo van a casa? ¿Cómo van a casa? ¿Cuándo? ¿Qué se utiliza? ¿Cuándo hablamos del tiempo? ¿Cómo en español? ¿Cuándo enato? ¿Cuándo me llame? ¿Cuándo me llamas? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo finishe el curso? ¿Cuándo termine el curso? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual que en el español. ¿Por qué va y cosí? ¿Por qué haces así? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? ¿Por qué costa tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. ¿Qui? ¿A qui telefoni? ¿A quién te amas? ¿Qui te lo adepto? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Con qui vai al mare? ¿Con quién vas al mar? ¿Qui los da? ¿Quién los sabe? ¿Qui sei? ¿Quién eres? ¿Qui viene esta sera? ¿Quién viene esta tarde? ¿Qué? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? ¿Qué noia? ¿Qué molesto? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué fa esta sera? ¿Qué haces esta tarde? ¿Qué bello café? ¿Qué bello café? ¿Ha detto que lo fa? ¿Ha dicho que lo hace? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me da conti? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Qué cosa c'è que no ti piace? ¿Qué pasa que no te gusta? ¿Qué le hay detto? ¿Qué les han dicho? ¿Qué cosa aprendes? ¿Qué cosa tomas? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué voy? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué cosa facciamo? ¿Sabes qué hacemos? ¿Dove? ¿Dove le hay? ¿Dónde está ella? ¿No sé dónde andaré? ¿No sé a dónde ir? ¿Dónde lo he trovado? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde va este este este? ¿A dónde vas este verano? ¿Dónde encuentras las fuerzas? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cómo es? ¿Cómo andaste a la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta? No sé cómo decirlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llames? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que sales solo? ¿Cómo es que me buscas? ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que no comes hoy? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo podete venir? ¿Cuándo arriba el postino? ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuándo va a llegar el correo? ¿Dime cuándo tú verrai? ¿Dime cuándo tú vendrás? ¿Cuándo podete venir? ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuándo lo encuentres? ¿Cuándo te llamas cuando te encuentres? ¿Cuándo? No sé cuándo regresa. ¿Por qué? ¿Por qué no te mangí la pizza? ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué no comes pizza? ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué estás triste? ¿Cuánto? ¿Cuántos días hay de vacación? ¿Cuántos días hay de vacaciones? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos huberos llegan hoy? ¿Cuántos huberos llegan hoy? Ahora sí, hablamos sobre un poco de vocabulario del tiempo. El lampo, el rayo, el arcobaleno, el arcoiris, el tornado, el tornado. ¿Cómo pedir información sobre el medio en italiano? ¿Cómo pedir información sobre el clima en italiano? Para comenzar, la típica pregunta de alguien para saber el medio allí donde cada persona se encuentra es ¿Qué tiempo hace? Para comenzar, la típica pregunta para hacerle a cualquier persona para saber cómo es el clima en el lugar donde está es ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo dar información sobre el tiempo del clima en italiano? ¿Cómo dar información sobre el tiempo del clima en italiano? Para responder, tenemos varias posibilidades. Primero que nada, tenemos que entender cómo expresar algo que se encuentra en un lugar o que existe en nuestro plano en italiano. Bueno, there is y there are son los comparativos más similares que encontré con estas palabras, con estas expresiones. Se trata del verbo esere conjugado. E es zono. Entonces, e nos está hablando de un singular, como is, en inglés. Y zono nos está hablando de un plural, como are, en inglés. Después, metíamos el chi, que nos está hablando de algo que está. Entonces, che, there is, che, una birra, hay una cerveza, there is a beer, che, una pena, sul tavolo, there is a pen on the table, en inglés. Hay un lapicero sobre la mesa, en la, sí, sobre la mesa. Siempre estamos hablando del singular. Una vez que hemos entendido esto, que vamos a usar en muchísimas ocasiones para expresar que una cosa, ya sea material o inmaterial, está en un plano existente. Inmaterial en el sentido del clima, por ejemplo, material en el sentido, como ya lo vimos, una cerveza, un vaso, un lapicero, cualquier cosa física. Che tempo fa? Aquí tenemos algunas expresiones en italiano para expresar el tiempo. E fruto tempo. Es un clima feo. E bel tempo. Es un tiempo bellísimo. Fa fredo, hace frío. Fa caldo, hace calor. Fa caldísimo, hace muchísimo calor. Che el sole. Che el vento. Está el sol, está el viento. Che la nevia. Está la neblina. Atenticui. Aquí estamos usando el che que habíamos analizado en la diapositiva anterior. Che el sole. Está el sol. Oggi, che el sole. Hoy está el sol. Oggi che el vento. Hoy está el viento. Oggi che la nevia. Hoy está la neblina. Hoy pusiamos en que dire. Es sereno. Es un tiempo tranquilo. Es burascoso. Está la tempestad. Es nubuloso. Está nublado. Grandina. Graniza. Piove. O nebica. Los verbos del clima que se pueden conjugar son. Piovere. Grandinare. E nebicare. Piovere. Piovere. Grandinare. Granizar. E nebicare. Nevar. Per questi verbi se possono formare i tempi composti. Sia con la auxiliare esere. Que con la auxiliare avere. Para estos tres verbos podemos formar un tiempo compuesto. Ya sea con la auxiliare esere. O con la auxiliare avere. Esere. Ser. Avere. Tener. Ha piovuto tutta la notte. Ha llovido tutta la notte. E piovuto tutta la notte. Ha llovido tutta la notte. Es exactamente lo mismo. Más adelante en las clases posteriores analizaremos en que momento se usa la auxiliare esere. Y en que momento se usa la auxiliare avere conjugado con otros verbos. Pero en este sentido se usa de manera indiferente. Poi. Per parlar del clima. Si usano solitamente dei verbi impersonali. Osea. Verbi. Senza soggetto. E. A la terza persona singolare. Para hablar sobre el clima se van a usar siempre siempre los verbos de manera impersonal. Entonces estamos diciendo que siempre nos referiremos al tiempo conjugando estos verbos a la tercera persona. Como lo hacemos en español. Fa caldo. Hace calor. Fa fredo. Fa fresco. Che caldo. Che fredo. Che fresco. Entonces decimos. E bruto. E. A la tercera persona del verbo esere. E del tempo. A la tercera persona de la misma manera. E sereno. E burrascoso. E nubuloso. Siempre la tercera persona. Recordemos. Io zono. Tu zei. Lui lei. E. Tercera persona del verbo esere. Para construir las oraciones para hablar del tiempo hay distintas maneras. La primera será simplemente usar el verbo. Piove. O. Está piovendo. Entonces es un verbo impersonal. Que es esere o vere. Está piovendo. Está lloviendo en este momento. Está nevicando. Está tirando vento. Piove. La siguiente manera será el verbo e. Esere. Piove. Un adjetivo específico para el tiempo. Como cualquiera de los ejemplos que tenemos. Oggi. E. Piovoso. Oggi. E. Húmito. Oggi. Nubuloso. La tercera manera sería fa. Del verbo hacer fare. Igual a la tercera persona. Que veremos más adelante ya que es un verbo irregular. Yo facho. Tu fai. Luilei fa. Siempre el verbo la tercera persona para hablar del clima. Fa. Más el adjetivo. Fa caldo. Fa fredo. Fa bel. Fa cativo. O fa bruto tempo. Fa bel tempo. Fa cativo tempo. Hace un bello clima. Fa cativo tempo. Hace un clima feo. Fa bruto tempo. Hace un tiempo horrible. La cuarta manera que tendremos será. El che. O el chizono. Más. El sustantivo. Que. Prácticamente siempre será simplemente el che. Más el sustantivo. Porque hablamos de un singular. Entonces. Che el sole. Che el vento. Che el temporale. Gracias por la vuestra atención. Se sintiamo la prossima settimana. E. Espero conocerlos muy pronto en persona en las clases presenciales cuando todo esto termine. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todas sus familias. A presto. Chao.